Cuando usamos la nueva herramienta de graduación de color, hay una buena costumbre que es establecer los puntos negros y blancos. Para eso ya está preparada esta herramienta que vamos a verla, vamos a abrirla. Aquí tienes un icono donde puedes darle o ALT más G. Entonces abrirá esta herramienta de color grading. Esta veis que ya viene con la ruedecilla, una serie de cosas. Pero aquí lo que vamos a ver es el principio, el inicio. Conviene establecer, si en el vídeo está clarito, qué punto es el negro y qué punto es el blanco. O cuál debería ser negro o cuál debería de ser blanco. Fíjate que en Lift, ahí seleccionamos primero el clip, si no se ilumina. Fíjate que aquí hay como una diana y especificar un punto negro. Pulsamos y aquí, por ejemplo, en el vinilo le decimos que es nuestro punto negro. Y fíjate en Ganancia, que también hay otra diana y especifica un punto blanco. Vamos a seleccionarlo aquí, que sabemos que es completamente blanco. Una vez ya tenemos esto, pues tenemos organizado el fotograma para posteriormente ya darle el ajuste que queramos, bien modificándolo. Pero digamos que tenemos ya un equilibrio entre negros y blancos perfectamente, sea lo que es la luminosidad. Es una buena costumbre empezar por ahí, para luego darle el look que queremos, hacer las modificaciones pertinentes. Vamos a verlo como era antes, que se ha acentuado un poco el contraste. Insisto, y para terminar, ya ves que este tutorial es muy breve en Lift, donde veas que aparece el símbolo de la diana. Especificamos un punto negro, que sepamos que es completamente negro. Y en Ganancia también tenemos otro dianita, donde especificamos un punto blanco. Esto sería lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Hay otras técnicas, como ya he visto en algunos tutoriales míos relacionados con estas ruedas, como los luz de entrada o los luz de salida, ¿no? Que ya son, digamos, estéticos. En fin, dentro de todo esto, esto quizás sea lo más básico y lo primero que deberías hacer para empezar a hacer las correcciones pertinentes o, sobre todo, las gradaciones. ¿Qué quieres hacer? El vídeo normalmente entra de una manera, pero queremos que tenga un determinado aspecto, ¿no? Esta es una buena manera de empezar. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Espero que te sirva. Y esto fue todo. Hmm... Seto. Seto. Seto... Gracias por ver el video.